El Nene Sánchez, son cosas del golpeo, esa es la parte difícil del golpeo, no solamente la victoria, sino cuando se produce esta derrota, pero ya él está, ya él está, el Nene lo quiere mucho la gente y esperamos que esto no sea la última vez que podamos ver al Nene en un ring y está físicamente dispuesto. Bueno, hay algo que dijo Diepa, lo voy a sacar en camilla y lo voy a retirar, lo sacó en camilla, no se sabe si va a sacarlo en el retiro. Si no está con la misma disposición para seguir en el golpeo, yo creo que esto es un buen momento que aunque sea una derrota, ha demostrado una cría increíble. Sí, 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 una demostración del Nene Sánchez y de Diepa, y de Diepa, porque también ha recibido bastantes golpes para terminar de esa forma con una buena derecha. Y lo asimiló, lo asimiló los golpes, los mejores golpes del Nene Sánchez, yo creo que hay que darle mucho crédito a Nelson, que en todo momento no se quitó. No, 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 estaba confiante, que estaba perdiendo. Sí, vamos con el compañero Enrique Libor. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, no time, el tiempo, 2 minutes, 15 seconds of the 11th round, the winner by knockout, and still, the WBO, Junior Flatway, champion of the world, de Isla Nena, La Esperanza, Eke Diepa, el ganador a los 2 minutos 50 segundos del asalto número 11, 2 minutes, 60 seconds, round number 11. Bien, vamos a escuchar allá al compañero Gerardo Fernández, que ya está sobre el cuadrilátero para una entrevista con Nelson Diepa. Felicidades Diepa, tremendo combate, dime tu impresión del mismo y si resultó mucho más duro de lo que tú esperabas. Sí, de verdad que el Nene vino con un poquito de movimiento, aunque a veces como que se me paraba y podía colocar unos golpes abajo en el estómago y a veces pues me paraba, pero...